No quiero buscar el paraíso en un bar, dime paciencia, tienes fuego Voy a volver a escribir hasta luego, pienso soñar con un par de ojos llorosos Quedaré si el olvido me recuerda, dolor pone mi musa en celo Pero no quiero bucear más en mi mierda, esconde mi bolígrafo en tu pelo Yo sigo aquí como si en vez de cerebro un corazón palpitara Pues creí tener a una mujer más allá de Ote y el Zara Emocionada con mis poemas, pequeñas de frío quema Tío esta noche no salgo, quiero acabar este tema A mi la droga no me cambió, nunca pensé tal adiós Yo cambio tu saliva por el whisky de mis labios Como dos íntimos extraños, tan cerca y tan lejos Entre alambres de complejo retumbarán más truenos Hecho de menos el futuro, cada domingo me rindo Aunque haga cambiar a gente, nunca cambiaré yo mismo Conozco tanto estabismo que me asomo ya sin vértigo, tan perdido Desterrando sueños al abandono Si te vas con otro es que me descojono Te subirás a su trono de fase y despertarás con uno no Sobrevivo no sé cómo, jodo que estúpidos somos Cómo pasan páginas de un interminable tono Hay miradas que destrozan, tragos que no rescatan No entiendo por qué me quedé sin alma por meter la pata Si algo de todo tuvo sentido, bienvenido sea La cago tanto que mi llanto tiene complejo de diarrea Al lado abren un gramo, yo desespero y te insulto Entre y ruidos de mechera que te quieras que oculto Cedes con capas blancas, satan pupilas hacia la luna Viajas de edificio y en regreso Por un beso que se suma Soy el candado que cierra, tonto o mentira La hecha de tu mano, sueños que ves en el que chillas Si te persigo en pesadillas ya sé lo que harás Secuestrarme y huir para no volver jamás A dolor de la distancia, angustia que sabe Que no hay nada peor, quiero un demasiado tarde Algo más que una canción y un verso que late Ayer soñé que soñaba que venías en mi destaque Edificios me absorben, sabor a sangre en mi garganta El frío me levanta, 18 años, noches así tantas No podrían decirte lo que te dije, ni escribir lo que escribí Cada interrogante del te amo es un misil que estalla en el sí Pienso lo que pudo ser y la nostalgia se incomoda Perdí mi estrella y sus destellos, se congela mi alcoba Y es que el espacio no va a doblegarse para repetir días como aquellos Tan tan bellos, por ellos di mi alma toda Cuando cumpla años, no me felicites, dame el pésame Hoy me pesa el silencio, no roto por un bésame Me gustaría saber que sientes cuando la luz se apaga Si la conciencia carcome tu corazón como una llaga Es su pura vacío y se desangra si no te beso Sobrevivir es un proceso del que ya ni me fío Por eso te escribo hoy, tan preso de mis excesos Soy como un mariachi, cantando algo que ya no es mío Yo te odio, yo te quiero, tú me quieres, tú me odias Bien, eso me pone a cien, quiero que seas mi novia No veo una mierda, van a darme las seis de la mañana Y yo sin pegar ojo recojo los despojos de esa vida insana El miedo canta nanas, con tu voz en el contestador Deja un mensaje en cada verso, escúchalo y sin calor Esperanzas se congelan, ve mi esquela en tres secuelas En mi interior hay más dolor que en las torres gemelas ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? Yo soy como un gorrión despidiendo al sol todos los atardeces Venga, rompe tu venda, esta mierda no hay quien la entienda Soñaba con hacerte el amor con el jazz de Joshua Rettner A veces Zoe y tú, erais mi única batería Te hubiera matado mientras gritaba que te quería Soy el candado que cierra, con tu mentira Laerte de fumar los sueños que me se le prensilla Si te persigo en pesadillas ya sé lo que harás Y secuestrarme y huir para no volver jamás Al dolor de la distancia, angustia que sabe Que no hay nada peor, quiero un demasiado tarde Algo más que una canción, que un verso que late Ayer soñé que soñaba, que venías en mi destaque Soy el candado que cierra, con tu mentira Laerte de fumar los sueños que me se le prensilla Si te persigo en pesadillas ya sé lo que harás Y secuestrarme y huir para no volver jamás Al dolor de la distancia, angustia que sabe Nuestra felicidad es motivo pa' hundirse a la mínima Y odio puta extraña, te quiero mi preciosa íntima Íntima desconocida Soy el candado que cierra, con tu mentira Laerte de fumar los sueños que en el silencio chillas Si te persigo en pesadillas ya sé lo que harás Y secuestrarme y huir para no volver jamás Al dolor de la distancia, angustia que sabe Que no hay nada peor, quiero un demasiado tarde Algo más que una canción, que un verso que late Ayer soñé que soñaba que venías en mi rescate